Esta mañana cuadrillas de la gobernación del estado Bolívar procedieron de manera casi inmediata a volver a pintar la estatua del expresidente Hugo Chávez que hace algunas horas había sido manchada con pintura de color blanco por personas que hasta ahora no han sido identificadas Recordemos que esta estatua del fallecido denominado líder de la revolución bolivariana fue puesta en este lugar en la UD 145 durante la reciente campaña presidencial